... 2 de la tarde con 12 minutos, esta es la rotativa del aire por RPP Noticias Confianza por todos los medios. Mónica Delta y Carlos Villarreal, estamos con ustedes hasta las 3 de la tarde. Vamos a conversar con el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Selly, ya está en la línea telefónica. Doctor Palacios, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Antes de hablar específicamente acerca, doctor Palacios, de la situación de los médicos, se habla de profesionales ya con la enfermedad, quisiera preguntarle, ¿cómo ha recibido esta noticia del cambio en la cabeza del Ministerio de Salud justo en medio de esta crisis que estamos viviendo? ¿Usted cree que es conveniente que se necesite efectivamente una persona experta en salud pública? ¿Era el momento o no? Y así en nosotros nos ha sorprendido realmente, pero juzgando los acontecimientos que están ocurriendo en este tema, creemos que se necesita una persona efectivamente que tenga la experiencia en el manejo de temas tan complejos y que netamente tiene que ver con la salud pública. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que el nuevo ministro, que conocemos el nombre, tenga bien coordinar con nosotros a vida cuenta que, siendo colegio creado por ley, una de nuestras funciones es colaborar con el Estado. Y estamos haciéndolo desde todo punto de vista. Y no éramos escuchados. Estamos haciendo dramáticos llamados al presidente, al premier, y veíamos que no éramos escuchados. Ojalá que el nuevo ministro se reúne con nosotros y coordinemos acciones conjuntas en favor de la salud pública y sobre todo para lograr aplanar la curva. Doctor Palacio. Bueno, retomamos la comunicación y la emisión de la rotativa extraordinaria. Ya tenemos el nombre, como decíamos bien antes del corte, del nuevo ministro de Salud, el señor Víctor Marcial Zamora Mesía. Hemos comentado la experiencia que tiene. Y estamos en línea telefónica con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacio Sely. Y la primera pregunta es, ¿tenía conocimiento, sabe de la experiencia del nuevo ministro de Salud? ¿Le parece correcto? Sí, Mónica. Nosotros primero que no teníamos información si iba a haber este cambio. Nos cayó de sorpresa. Sí lo conocemos al doctor Zamora y siguiendo las nobles tradiciones del colegio, lo felicitamos y le damos la bienvenida a este nuevo trabajo. Le deseamos éxito en su gestión y ponemos el colegio a su disposición para colaborar en estos momentos de incertidumbres y de certezas que acompaña al COVID-19. En ese sentido, doctor Palacio, más allá de la felicitación, ¿cuáles son los puntos más precarios y gravitantes en los que se tiene que actuar inmediatamente, teniendo en cuenta que si ha salido la anterior ministra, está vinculada a parte de la precariedad estructural a situaciones que no se han realizado con efectividad? Mira, son cuatro ejes que se están trabajando en todo el mundo en torno a esta enfermedad. El primero es el aislamiento, distanciamiento social, cuarentena. Es muy importante. Tiene que seguir. Nosotros hemos planteado que al 30 de marzo, que se ha puesto como fecha, tiene que continuarse por lo menos 15 días más. Es muy importante. Segundo, es muy importante también el camisaje masivo, porque tenemos cifras que no responden a la realidad, porque estamos haciendo pocas pruebas. Ya el gobierno aprobó un millón seiscientas mil pruebas a comprar, de lo cual le van a hacer cuatro mil pruebas diarias. Eso es bueno, porque va a permitir sincerar la cantidad de casos positivos que puedan haber en la comunidad. Entonces, hay que seguir, el nuevo ministro, poniendo ojo a los camisajes masivos para llegar al tercer eje, que es el diagnóstico precoz de los casos, para poderlos aislar. Y eso es muy importante también para evitar la propagación de la enfermedad. Y el cuarto tema, que es el que hemos estado nosotros reclamando, es cuidar el escudo sanitario, cuidar a los médicos, enfermeras y demás personal sanitario, porque a la fecha ya tenemos nosotros diez médicos infectados. Tenemos ochenta médicos que están aislados. Y de esa manera tenemos casi cien médicos que están fuera de combate, aparte que los médicos mayores de sesenta años para protegerlos, por ser grupo vulnerable, han sido dejados de lado. Entonces, tenemos que, hay que cuidar esa fuerza de combate. Doctor Palacios, en ese sentido, doctor Palacios, ¿cuáles son justamente los protocolos de seguridad que deben tener o que deben establecerse para los médicos, para los profesionales de la salud que están en contacto justamente con personas que están enfermas? ¿Qué es lo que ha faltado en ese sentido? Lo que falta son equipos protectores del personal médico y sanitario en general. Todo médico que se acerca a pacientes para examinarlos y son sospechosos de tener esta enfermedad, tiene que tener su equipo completo, que incluye los visores, en algunos casos son necesarios, que incluye la mascarilla, la N95, su bata, sus guantes y sus botas. Eso no se está cumpliendo estrictamente. Se cumple solamente con la mascarilla y los guantes y en algunos casos ni eso, como son las denuncias que en forma masiva nos llega acá al colegio. Por eso remarcamos siempre ese equipo protector personal. Pero para los médicos que están dentro del hospital y que no tienen contacto con los pacientes, también tiene que haber mascarillas para todos para evitar que también se contagien. Un médico contagiado puede a su vez diseminar la enfermedad en los pacientes que va atendiendo en el día a día. ¿Y por qué cree usted en concreto, sería más específico por favor, por qué cree que es necesario prolongar o prorrogar esta emergencia que ha establecido el gobierno? Porque tenemos en cuenta primero la experiencia de los países vecinos. Hay países que de comienzo han comenzado con 90 días, su aislamiento total. En otros países en dos meses. Y nosotros creemos que 15 días, así como va la curva, toda esta curva, la cantidad de números que está saliendo, es sobre la base de los 371 tamizajes que se hacen por día. Ahorita que comienzan a hacerse 4.000 tamizajes por día, esos números van a aumentar. Y entonces necesitamos contener, que no se esparza, porque ¿dónde se contagia el virus? Se contagian las aglomeraciones. Si se relaja el tema de la cuarentena, el toque de queda, se van a producir concentraciones y hay riesgo o posibilidad que comiencen a aparecer en mayor cantidad los contagios. Por eso nosotros queremos, creemos, hemos analizado hoy día toda la mañana, y creemos que se debe correr para asegurar el aplanamiento de la curva, como se está conociendo, a la contención de que aparezcan más casos infectados en medio de nuestra comunidad. Doctor Palacio, como bien dice usted, probablemente hay un subregistro, porque el número de pruebas que se están haciendo no son suficientes, lo que no nos muestra el reflejo de la realidad actual. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta que también han salido de circulación 100 médicos. En este momento, ¿cuántos médicos están habilitados para enfrentar una situación como la que estamos viviendo en el Perú? Para tener una idea razonable, ¿y cuántos pacientes al día están viendo? Porque la situación es tremenda. Se escuchó por todos lados que la canalización, por ejemplo, las llamadas telefónicas a través del 113 para que vayan a tomar las muestras, en la mayoría de los casos no se responde, y si se responde, no se responde a tiempo. Entonces, queríamos ver con cuánto contamos, ¿no? ¿Con cuántos médicos estamos contando? Nosotros tenemos a nivel nacional hábiles 60.000 médicos. En Lima hay aproximadamente 35.000 médicos. Tenemos cifras que alrededor del 30% de la población médica son mayores de 60 años. De esa manera, ese 30%, si se cumple estrictamente lo enunciado en el decreto supremo, esos 30% de médicos mayores de 60 años o con alguna comorbilidad, tendría que ser dejado de lado. Y por un lado. Y por otro lado, si nuestros médicos se comienzan a contagiar y comienzan a poner como sospechosos a sus compañeros con quienes trabajan cercanamente, y comenzamos a perder esa fuerza. Por eso también estamos pidiendo el equipo de protección personal y además estamos dejando de lado el protocolo porque acá tenemos 3.200 médicos que ya están aptos para poder ejercer la medicina y que nos ha sorprendido esta crisis en el momento que lo íbamos a juramentar en una serie de sesiones protocolares y sociales que hemos acordado dejarlas de lado para poner estos 3.200 médicos al servicio del Perú. Y ya si ellos desean poder integrarse al combate contra esta enfermedad para que el Estado los contrate debidamente porque tenemos médicos mal contratados, precariamente contratados, creemos que deben contratarlos con un seguro de salud para que puedan trabajar tranquilos en la primera línea de combate. Muy bien, doctor Paredes, muchas gracias. Muy amable por sus declaraciones. El decano del Colegio Médico del Perú... Gracias.